Una tragedia se registró este 3 de mayo al mediodía cuando una de las lanchas que acompañaba la procesión acuática a su retorno se hundió en las aguas del lago de Amatitlán. Cerca de 40 personas viajaban en la misma. Al notar el hundimiento, varias de las lanchas que se encontraban cerca acudieron al rescate de los pasajeros que luchaban por sus vidas. Hombres, mujeres, adultos y niños se encontraban entre los pasajeros. La pronta acción de los bomberos voluntarios, así como de las personas que se encontraban en lanchas vecinas y del Ejército Nacional que lograron rescatar de las aguas del lago a la mayoría de los pasajeros. Sin embargo, se reportó el fallecimiento de un menor de edad, identificado como Juan Luis Recopalchí de 10 años de edad, hijo del propietario de la lancha. Escenas de drama y de dolor se vivieron en el lugar de los hechos. Noticiero Amatitlán lamenta este trágico accidente que enluta a la sociedad amatitlaneca y empaña las fiestas de este municipio.